Bueno, hoy estamos hablando de los perros callejeros y también de la adopción como una manera de darles una vida digna a estos seres que son maravillosos, leales, la mejor compañía que uno puede realmente tener. Así que para hablar sobre nuestro tema está con nosotros Luisa Ramírez, ella es asesora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y viene muy bien acompañada, por supuesto, bienvenida. Bienvenida, ¿cómo estás? Aquí anda Torcido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? ¿Nervioso? Torcido. Torcido. Hola, Torcido está feliz de estar acá en hora pico. A ver, Torcido no puede levantar bien su rostro, para que sepan, es decir, está un poco nervioso, pero efectivamente no puede levantar bien su rostro porque Torcido sufrió de fracturas múltiples y tiene una dificultad para levantar bien su cabeza. ¿Por maltrato? No, posiblemente por accidente diario, posiblemente, presuntamente. Entonces, pues Torcido sí, está un poco nervioso, pero la verdad es que también creo que está contento de estar en hora pico, solo que está muy concentrado, aparentemente viendo el piso, pero es porque realmente no puede levantar bien su rostro. Así como Torcido, aproximadamente, ¿cuántos animalitos tenemos en Bogotá que necesitan un hogar, que necesitan una adopción? Es decir, bueno, en Bogotá nosotros trabajamos con un estimativo poblacional de animales, de perros y gatos que vienen en la ciudad, que más o menos, según estimativos que hizo la Secretaría de Salud en 2013, viven aproximadamente un millón de perros, entre perros y gatos, de los cuales aproximadamente el 10% son animales que viven en la calle. Es decir, estamos hablando de unos 100 mil, ¿sí? De esos 100 mil, obviamente es un estimativo que hace, digamos, la Secretaría de la Proyección Anual, y con eso, digamos, el Instituto, pues hace todas sus intervenciones. De esos 100 mil, pues nosotros trabajamos en promover su adopción, en hacer procesos de esterilización, de atención de casos de urgentes veterinarias, como la de Torcido, brigadas médicas. Claro, claro. Carlitos tiene pregunta, adelante, Carlos, por favor. Sí, hay varias cosas que me parece importante que puntualizar. Uno, ¿cómo se puede postular uno para adoptar uno de estos animalitos que está en cuidado del Instituto? Pero además de eso, ¿qué apoyo recibe de pronto la persona? Porque muchos somos primíparos. Entonces, hay gente que se lanza a adoptar y muchas veces lo que uno necesita es acompañamiento, consejos, cuidadosos. Consejos y accesorías, eso es importante. Entonces, digamos, para postularse, digamos, para postularse lo que toca tener es un corazón enorme y unas ganas increíbles de poder incluir en su familia un animal que necesita cuidado y protección. Bueno, particularmente, digamos, en la unidad, nosotros tenemos todos los días, son días de adopción en el Instituto, cualquier persona puede llegar al Instituto. De domingo a domingo. De domingo a domingo, obviamente tenemos un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y los fines de semana y festivos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Una persona puede llegar, obviamente debe ser mayor de edad, debe ser una persona mayor de 18 años, va con su documento de identificación y obviamente el equipo del Instituto le hace una entrevista a profundidad para ver, obviamente, si tiene actitudes, si tiene la capacidad y, obviamente, si no es solo un deseo de la persona que va sola, sino que realmente va a tener una familia que lo acoge. Sí, entonces es una entrevista, pues, digamos, larga, pero que va a garantizar que el animalito va a llegar a un hogar y que después. Un sitio amoroso. Luisa, pero además para adoptar a un personaje como Torcido, pues me imagino yo que tiene que, bueno, también estar preparado porque tienen necesidades distintas, no es un cachorrito que viene con toda la energía, sino que él necesita atenciones. Sí, digamos, para cualquier persona que desea adoptar y un poco la pregunta de, ¿qué consejos? De los primíparos. Y de los primíparos. Entonces, cuando una persona llega ya a nuestra unidad de cuidado animal, pero también pueden descargar la app, Distrito Apnimal, y ahí también pueden identificar, ahí tenemos las fotos, las fichas técnicas de todos los perros y gatos que tenemos en adopción en la unidad. Entonces, cuando llegan allá a la unidad y nos visitan, hemos incorporado un equipo de comportamiento espectacular. Entonces, llega y le dice, venga, ¿cuál es tu animal ideal? Entonces, ustedes de los que les gusta el fin de semana, ¿no? Hacer zapping, ¿no? O sea, ver Canal Capital o llegar y ver toda la programación de Canal Capital. Ah, bueno, entonces le recomendamos no adoptar un cachorro o un perro de mucha energía. Adopte un perro mayor, un perro que se echa a su lado, un perro ya con edad, un perro ya entrenado, como los que tienen los policías, que se jubilan. También, esa es una opción. Con los perros, digamos, de trabajo, son perros que también requieren una familia, que comprendan que son animales que han trabajado toda la vida y que requieren una transición. Yo les digo, yo adopté una perrita de trabajo y todavía hoy en día a veces me toca hacer inspección, porque ella me pide. Entonces, vamos caminando y de repente toca parar y ella huele, yo hago, doy la vuelta y digo, ya terminamos la inspección, seguimos. Porque para ellos ese fue un juego, o sea, se ven en su vida más que, evidentemente es un trabajo y para los seres humanos lo vemos como el trabajo de inspeccionar, pero para ellos en el entrenamiento era un juego. Y hacer eso, hacer bien el trabajo tenía un premio, la pelota, el muñeco. Tal cual, y para quien adopte un perro de trabajo tiene que saber que esos perritos nunca le van a entregar la pelota, es el premio. Entonces, una vez usted le da la pelota, no se la va a devolver, así será un labrador. Así se vuelve. Porque su premio es la cereza del pastel, es cuando cumplió su labor, es la recompensa. Y obviamente, si usted es una familia que tiene tiempo, que se reparten las tareas, que hay una persona que va a estar todo el día en la casa, otros que trabajan, van y vienen, pues ahí sí puede tener un cachorro. Ahora, cachorro y niños, bueno, a veces sí y a veces no, tiene que valorarlo muy bien. Nosotros recomendamos mucho, las personas llegan a la unidad con la intención o el interés de adoptar cachorros, pero nosotros siempre recomendamos, miren su perfil, porque realmente el perro adulto, adoptar un perro adulto es una experiencia maravillosa. Yo ya lo digo porque ya lo he hecho. Y claro, en casos particularmente como torcido, nosotros les damos todas las recomendaciones, pues médicas de la rutina diaria, por ejemplo, pasar el tema de las escaleras, ¿no? Que tanto puede subir o bajar escaleras, el tema del ejercicio, algunas vitaminas que necesita, pero la verdad también es como mucho cariño y comprensión, porque la verdad puede haber mucha teoría, pero si usted realmente se toma el tiempo de entenderlo, sentirlo, conocer un poco como su temperamento, usted y la familia en muy poco tiempo va a entender cómo, digamos, tratarlo en su rutina diaria. Ay, qué belleza, conocerlo como todos, como todos los miembros de la familia, que algunos somos más malgeneados, otros más felices, pero todos nos amamos y convivimos. Luisa, hay perritos que son de difícil adopción, los que son muy mayores, me imagino yo que los que tienen alguna discapacidad, como tiene torcido, ¿qué pasa con ellos normalmente? Sí, cuando llegan al instituto, nosotros sabemos que son los casos más difíciles y se vuelven en nuestros residentes permanentes y de repente tenemos sorpresas maravillosas, como la que sucedió la semana pasada con Popsi, que después de varios años de estar viviendo en el instituto, llegó una familia de veterinarios con sus dos niños y se la llevaron. ¿Y por qué Popsi no había sido adoptada? Sí, porque Popsi tenía un problema de caer a severo, tenía muchas restricciones, las personas las querían adoptar, pero cuando la empezaban a ver a caminar y que no podía subir nada de escalones, decían, no, definitivamente no, además, obviamente requiere unos cuidados médicos que pueden ser a veces un poco costosos. Entonces las personas dicen, no, prefiero un perro que se adapte más a la del estilo de vida. Exacto. ¿Y cuándo se le llevaron a Popsi después de tantos años? ¿No es muy duro para ustedes? Para nosotros es una combinación obvio, entre mucha tristeza, pues porque ya no la vemos, pero obviamente de inmensa alegría, porque pensábamos, realmente ya estábamos convencidos que iba a ser, que no iba a conseguir, digamos, tocar. Una duda más acerca de la labor que se realiza en el distrito, en el distrito para el cuidado de los animales, y es que Bogotá ha sido una abanderada, no solo en Colombia, esto es a nivel Latinoamérica, en protegernos solo a los perritos y gaticos callejeros, sino incluso en proteger a la fauna silvestre, en rescatar tantos animalitos que se llevan al exterior para venderlos, maltrato animal. Muestras un poquito del trabajo que se realiza en el distrito para protegerlos. Yo creo que como bogotanos, bogotanas y en general cualquier persona que habita en Bogotá, debe sentirse feliz y orgulloso de estar en una ciudad que decidió realmente proteger a los animales. Yo quiero decir que tanto en animales domésticos como en silvestres, desde la creación del instituto a finales de 2017, hemos logrado atender a 172 mil animales. Víctimas del tráfico y la tenencia ilegal, víctimas del maltrato, víctimas obviamente que han sido atendidas por urgencias veterinarias, logramos, y quiero decir, voy a poner solo un ejemplo que me parece emblemático. Si bien la ciudad contaba con un centro de fauna silvestre, ese centro de fauna silvestre donde albergábamos la población que era víctima del tráfico, la tenencia o que las personas la entregaban voluntariamente, vivían en unas condiciones nefastas. Nosotros teníamos, o la ciudad más bien, tenía un centro que no cumplía para nada estándares de bienestar. ¿Qué decidió, digamos, esta administración de Bogotá, Mejor para Todos? Decidió, por un lado, construir un centro con todo el estándar exigido, y mientras tanto nosotros en el instituto implementamos un centro temporal en donde, después de, y es donde logramos, obviamente, por ejemplo, crear una jaula especial para micos, en donde por primera vez los que son residentes micos, residentes permanentes, después de 10 años de estar viviendo en jaulas, con sombras, sin ningún acceso al sol, ventilación, por fin lograron acceder a, entonces son divertidísimos los micos porque hoy en día toman el sol. Les voy a mandar unos videos, justo el domingo pasado, donde el mico tomaba el sol, comía y decía, ya sé, fui en domingo, era divertidísimo, porque hemos logrado subir, digamos, como el estándar de atención de los animales que reposan o que nosotros, digamos, estamos a cargo de su custodia y de su cuidado. Entonces, sí, son 172 mil animales sin crías palomas. Y más, más. Bueno, pues de verdad que hace un trabajo hermoso. Tengo una pregunta, una pregunta cortitiquitica, y tiene que ser muy concreta. ¿Qué hace el distrito cuando recibe un animal que viene de la calle, rápidamente? Cuando viene, nosotros atendemos y llega a la unidad de cuidar animal, los animales que son víctimas del maltrato y de urgencias veterinarias. Cuando ingresan a la unidad, nosotros, obviamente, hacemos todo el proceso de valoración médica, si procede, obviamente, hacemos esterilización, cuidado, todo el tema de vacunación, y posteriormente nos encargamos de toda la custodia y la promoción de su adopción, con las jornadas que sean necesarias, como Torcido, que puede tener 20, 30 jornadas, hasta que logramos, que logre conseguir un hogar. Torcido busca su hogar, por favor, alguien que se lo lleve con mucho corazón. Gracias a Luisa, gracias a todos los del Instituto de Protección Animal. Esto es Hora Pico, vamos a una pausa, volvemos con mucho más. ¡Vamos!